Sonic Jejeje Sabotaje Oye la que el mas del Chao Fuimos Papi dame duro como Banshee Robao Mi código esta de joda y anda bien voyao Que me den bien duro como Banshee Robao Que me den bien duro como Banshee Robao Cuyo, óptima, ahora nos vamos quillao Papi dame duro como Banshee Robao Y casi tu puedes contar con mi copa y en bocao Que me den bien duro como Banshee Robao Homo Banshee Robao Homo Banshee Robao Te voy a llevar la espalda Acelera Hasta que tu no te quites no te voy a soltar Porque ya por quererme retar Te voy a soltar no me voy a quitar Voy al caminante si me doy Que no pueda parar me voy no seguida Invita a tus amigas no tengo ya la guarida Bueno junto de gira trae la maleta Para la semana completa Por el camino te vamos a la cegueta Habla claro que esta dieta Estoy bien suelta y me tiro sin chanclera Esta boqueta es guau y me estoy a tiro Papi dame duro como Banshee Robao Y morido esta de roda que la me voy a Que me den bien duro como Banshee Robao Ella es bien duro como Banshee Robao Como Banshee Robao Ella es bien duro como Banshee Robao Como Banshee Robao Ella se da cuenta que le quiero dar uñaki Ella se arregla y se viste de Versace Pues para ella le tengo una sorpresa aquí Pues chiquilla loca digo baila en este party Ella se da cuenta que le quiero dar uñaki Ella se arregla y se viste de Versace Pues para ella le tengo una sorpresa aquí Pues chiquilla loca digo baila en este party Proponemos la pelea Si eres quien te enciende yo soy el que te frabea No te pongas el crono pichea Que cuando el te encierre el negro te culotea Y la vamos tuya solito Jura brica No me voles no te lo pongas rica No tengo culpas que tu nombre es super rica Si el te suelta el negro te conquista Que te voy a buscar y estoy activao Papi dame duro como Banshee Robao Mi codillo esta de joda y anda bien embollao Que me da bien duro como Banshee Robao Uy yo ojimao la copa boquillao Papi dame duro como Banshee Robao Que si tu puedes contar con mi copa y embobao Que me da bien duro como Banshee Robao 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 Ya esta de aquí no le tanto Quítate la ropa y no te lo canto Tu sabes que si estoy aquí porque no soy un santo Quítate la ropa y no me tientes tanto Vamo el majo Ya esta de aquí no le tanto Quítate la ropa y no me hacernos canto Tu sabes que si estoy aquí porque no soy un santo Quítate la ropa y no me tientes tanto Vamo el majo Para la maleta pa la semana completa Por el camino te vamos a la sequeta Habla claro tu estas arienta Estoy bien suelta y me tiro sin chante Que estamos quietos con chante Y estoy activao Papi dame duro como Banshee Robao Mi codigo esta de joda que la de enbollao Que me da bien duro como Banshee Robao Tuyo oquinao nos vamos a oquillao Papi dame duro como Banshee Robao Si tu puedes contactame como enbollao Que me da bien duro como Banshee Robao 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 Ya se acabo el break Ahora toca el OG y el más El Junk Sabotaje Como el Warrior Next y el Junk Sonic Are you like Sonic? Más que yo y Sonic Que me da bien Hele Ya que yo Lo siento Lo siento Gracias.